de que ven alemán ángel porras fabricio roquete y jorman sánchez esos son los suplentes no ya empezar casi apuran apuran le exigen a johnny chávez que camine más rápido porque está retrasado el arranque de los segundos 45 minutos cristian prácticamente todo listo para lo que esperamos sea un índice vamos tiempo acá en la cueva si vas ayer vamos para el complemento de nuevo el programa tercero ahora empezó vamos 11 el partido santo se empató en él en el que hace el último minuto del primer tiempo y esa prisa inauguró el marcador con un penal injusto ese es el resumen del primer tiempo el paso que corta jake medina la tiene marvin angulo el césped para jayner mora enfrentándolo a obando sigue jayner que va metido punta derecha la barrida ahí lo harvin va a jayner mora que ahora ahí bueno va ronquete adentro ronquete gol tiene jake medina con el audio aquí está cristian martínez el contacto para martín angulo angulo cerca del medio territorio la marca de osvaldo gracias aquí están pasando el balón entre ellos el primer minuto del complemento colindres en corto vuelve angulo arras del césped con jayner mora la tiene cristian martínez pasando el balón de nuevo angulo ulises amore de la devolución tapame desgarro en el piso le queda el balón el guapí le esprevechazo atrás le queda esa prisa para josef mora levanta el centro de nuevo y toca a su peico juega para osvaldo ahí va guapiles abre la cancha no es un equipo fácil guapiles bueno le queda otra vez está guapiles al frente se mueve el balón agarras del césped de nuevo con garro el cambio de juego largo al otro costado donde viene el chino madrigal cabezazo de josef mora el balón para cristian lagos otra vez afuera el balón entre dos contra el atacante del santos cristian que no es nuevo en el caso de lagos es el que más le cuesta cuando el equipo va armando otro que dice pues es solgada a ganar por ser casa madre se acompaña quiero recordar que tiene leonardo adams que es más dúctil en el manejo de la pelota ahí está en el banquillo el partido anterior con el área perdió puntos madre bueno perdió dos puntos o más bien ya no se siga más bien ganó uno porque ahora visita uno por uno en el Ricardo Zapriza el primer gol Pizzacat a los 20 minutos de penal Marvin Angulo y el empate llegó en los segundos finales de la etapa inicial el gol Pizzacat de Raymond Salas para este uno por uno de Dave Maire y Salta se le iba la pelota la presión de Solor para la barrida de Dave Maire Zapriza el contacto de Martínez para Ulises y Segura se apoya Julio Cascan de la salida del Deportivo Zapriza el Jekyll cerca de medio territorio devuelve en Pulau el Jekyll Joseph Morin cruza el balón para Cristian Martínez este con Dave Maire llega Heiner devuelve otra vez Dave Maire el Santos que espera que desde el medio del campo refuerza la marca cita para Wilmeras Opeis y le queda Raymond Salas Cristian Lagos en el giro pierde la pelota y vuelve por ella Martínez para Heiner Morin enfrentándolo a Marvin Ovaldo mete el pie Marvin y de nuevo Wilmeras Opeis para Ovaldo Martínez para Ovaldo Ulises se mata y ahora se va conectando el audio para ver si me ha escuchado pero si si me escucho tiempo 399 339 minutos sin anotar Santos y en general 669 minutos precisamente desde el invierno 2015 después de eso el Santos se fue sin anotar en 7 partidos malduchazo malduchazo vamos a Prisema 5 minutos del complemento Jekyll Medina para Ulises Segura toca Martínez Jekyll en zona baja Julio Cascante sigue sin pasar nada en ese tiempo pase fallido le queda Santos pases 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 más pases más pa pa va a hacer profundidad va a hacer profundidad le ponés a prisa la regala al Sánchez va a lo de matar le mata fuera de derecha el intento en la media distancia Eder Sórzano solo regala este partido no hay regalos tan tontos malducho malducho regalados así por favor La cipidez del árbitro y ya se dio con lo del penado La cipidez La cipidez La cipidez Que termina perdiéndose el terreno de juego en este intento ofensivo del Zapriza Que está viviendo Cristian parecido a lo de la etapa inicial Tiene que tocar, tratar de tener paciencia Frente a un equipo que acomoda muy bien su bloque A veces lo desplaza a la zona intermedia o retrocede Pero que el que no se despacio, el que lo maneja muy bien Esa forma un hombre punta, Lagos Cuatro al medio, cinco puntos Y además cuando lo camisa la pelota tiene muy buen tratamiento Madre de matar Y para Y queda para centrar, centrar y gol Uy madre que caballo saborido Que bestia saborido Que bestia saborido Que gel Que bestia fallar Se ha vuelo Que no va a fallar Eso Fallaste eso Saborido Como es posible ¿Cómo es posible, man? Madre dejes, para que lo saquen, man Madre, qué bárbaro, man, cómo falló esta bárbaro, man Madre, no puedo creer, no puedo creer Tiro libre para el Santos Madre, cómo cuesta pasar la página, man El del Monquillo Vamos Osvaldo Se fue cuando no había memes, ¿verdad? En esa prisa Viene Osvaldo Rodríguez El balón estaba por fuera Va a cobrar Cobra Mayri Otro rechazo De Osvaldo Rodríguez Queda calmo Digo Va a cobrar de Mayri Diga Johnny Chávez Algo hablaba con él, el señor Cuarto árbitro, Pedro Navarro Madre, goles, quiero ver goles, Madre Y para el Santos A cobrar César López Ohhhh What's a no What's a no What's a no Oh my Oh my Ahí mira, pegándola mal por un costado El defensor del Santos What's a no Mira el banquillo, ¿verdad Felipe? Sí, ya dio la señal Roquetti De que caliente más fuerte En cualquier momento va a venir El atacante uruguayo A la titular nuevamente Más bien al campo de juego En este momento con el Zapriza Porque si no le gusta Lo que está viendo a Watson En el terreno de juego Ole Sigue Santos para hacer el segundo gol Centra El esférico perdiéndose, escapándose Al saque de puertas son 10 minutos del complemento Hemos venido hablando de varias rachas del Santos Bueno, ya acabó una, la de no anotar Hablábamos de los encuentros que tiene sin ganar la Zapriza Y en Tibaza específicamente son 23 los encuentros Con 19 empates y solo 19 victorias del Zapriza Y solamente 4 empates a favor del Santos Aquella última victoria de visita en San Juan de Tibaza Ante el Deportivo Zapriza No remonta al clausura 12.001-2002 Aquella vez Santos ganando con goles de Reiner Robinson y Andy Erron Aquel gran equipo del Santos Que incluso llegó a disputar la final ante Liga Deportiva de la Mora Tiene balón para el Zapriza Ulises para Marvin Angulo Tiene Marvin el cambio para Keiner Mora Enfrentando la marca de Solórzano Apoyándose en Dave Mighty Cristian Martínez Mecha 7 del Campeonato Nacional Leonardo Adams listo en el Santos para ingresar Seguirá a Lagos Y en esa prisa el movimiento de Ronquetti habría que ver Y hacen un ajuste en el medio del campo Me pasa prisa Heiner está jugando de volante por derecha La pasa Se la quitan Este partido está para que Santos lo gane ο Buen pase buenisimo Colindres Col 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 Colambres col 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 col... Ay... Colindres 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 pero estuvo mejor esa acción pero que buen pa ese si es un buen pa ah excelente asistencia pa pa y está la acción y hay un desvío por parte de ser hijo córdoba termina introduciendo la pelota prácticamente después de esta jugada de ya y ya es increíble lo de ser hijo córdoba porque rechaza con el pie y con el pecho es que termina introduciendo la pelota en acción casual con la cual va a ser el marcador en el pecho el frente en cartag 1-1 esta vez están pidiendo que bote la pelota hay un hombre lesionado en el saprisa Felipe si allá está por el costado izquierdo acá la distancia me parece que es Joseph Mora el que está resentido pareciera muy afectado por eso han frenado el cambio aquí de Roquetti que ya está listo pero todavía lo tienen los médicos estirando mientras si se va a ordenar la variante en el Santos de Guapiles se va a ir con el número 9 Cristian Lagos del terreno de juego para dar espacio al 26 Leonardo Adams vamos a ver la situación del zaguero izquierdo del saprisa Joseph Mora aquí nada más está esperando la seña del cuerpo médico Carlos Watson la buena cara fue no ahí está la tensión para Joseph Mora siguen las indicaciones de Watson a Fabricio Ronquetti le está pidiendo le está pidiendo también Iberardo a Marvin Angulo el cuerpo técnico que se meta más en el centro del campo y quieren que el equipo salga a presionar al Santos porque necesita quitarle la pelota al cuadro guapileño y quieren que se equivoque en el primer tercio de su terreno de juego esa es la orden del cuerpo técnico y a Marvin Angulo que se meta más al centro del campo y al momento que se va Lagos viene Leonardo Adams jugador de buen manejo de pelota en el fútbol como en todo amigos hay estilos Lagos es de potencia cabeceador rematador se asocia poco con el juego es determinado y más completo Adams tiene eso pero más manejo de balón así que un equipo que ha mostrado que toca bien el balón parece ser el socio ideal como anillo al dedo le cae la le cae la llegada de Leonardo Adams al equipo blanco y rojo ah Santos después de tantos años con Belén ahí está peleando el Leonardo Adams tiene cascante traba Adam roba ahí gol 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 y mae como le pegó mae si se sacó los mocos no hay no hay ni nada es recupera bonguillo carro buscando la salida del chino madrigal el día raymond recuperar cristian martínez jakel medina 15 minutos de esta etapa complementaria olio cascante buscando la day five heiner mona contra mar vigo abando sigue heiner no hay ahí falta el pato rodríguez aquí se va a autorizar cristian la variante en el zapriza se va a ver con el número 14 jakel merina del terreno de juego va a dar espacio al número 11 fabricio ronquete así es que posiblemente como ha costado ahora pasaría en la línea adecuada si la acomoda para tirarse heiner al lateral no hay para ronquete con cascante y josep a la izquierda en la cancha fabricio ronquete tiene marvin angulo el cambio para josep amor cerca de la media cancha lo busca olises segura recibe persigue der monguillo de nuevo marvin cangulo marvin ronald esa pieza entra primero ronquete el balón aún ronquete el delantero charrúa el delantero le queda martínez cristian para ulises segura ulises 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 colindres al área cabezazo el wilmer asofein filo de esquina la pegó con el rostro el pasión el pasión está para el tabano el pasión está para el tabano tomelo 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 hijo demuestra partido tras partido muy buen nivel buen jugador el 20 el 20 del santos atención la tiene angulo viene marvin levanta el centro rechazo el acero al marzo se pone a perder el tiempo malo formado liga deportiva lajolense después bajó a carmelita correcto un jugador que incluso perteneció al famoso proceso el cual se ha hablado tanto en los últimos días de marcelo herrera sin llegar a participar prácticamente sin llegar a debutar en aquel momento con la liga deportiva lajolense pero era parte del equipo advención Raymond a la frente Leonardo Adams toque en un contrario vuelve Raymond el rechazo le queda Olvaldo para Eder Solórzano está dentro del área sigue Eder El Pato Rodríguez estrella en un rival la pelota dentro del área el rechazo de Julio Cascante que confianza se tienen los de Santos con la pelota pelotazo afuera man demuestra como tienen que trabajar ellos los entrenamientos con balón allá va Osvaldo la gana la gana Rodríguez la meta la pelota Julio Cascante si igual le queda Santos pero no ahora está quedando para Zapriza como ha costado este equipo ha costado Santos para Zapriza y cuidado pierde el 10 zapri marvin angulo por aquí me recuerda el técnico Kenneth Barrantes que cuando estuvo en Limón César López le fue bastante bien y hizo ocho goles en el equipo verde y blanco sí un jugador ahí fue donde realmente se dio a conocer en el club desde la primera edición después de mucho tiempo esperando porque prácticamente no había tenido oportunidad son de esos casos de jugadores que se ponen a encontrar un equipo grande pero finalmente es con los no tradicionales donde terminan haciendo su carrera como pasa con Eder Punguillo también que hemos dicho en otro momento también es de cantera alajuelense pero no llegó a debutar para la liga bueno aquí está el golpe involuntario iba la marca Lucas Cante da el rostro en la cabeza de Leonardo Adams y lleva la peor parte el defensor del Zapriza sí, ahí lo están atendiendo Cristian cuando aquí llaman también de momento de una vez para dar algunas indicaciones a Jordan Smith el cuerpo técnico del Zapriza previendo cualquier situación con el futbolista Lucas Cante que ahí lo están atendiendo y parece que se va a incorporar y no tendría problemas para continuar sin embargo van a esperar un poco lo van a revisar y van a ver también Seizanger que es lo que estaba viendo también el cuarto árbitro en este caso Pedro Navarro aquí se ve, se ve bien Julio Cascante no va a tener problemas para seguir en el partido 20 minutos este segundo tiempo aquí viene Álvaro Saborío peleando con Garros Saborío Baja el esférico cerca del área toca para Ronquetti y Fabricio para el centro pega en Mármico Bando y dio en Ronquetti saque de puerta para el Santos un saludo a todos los que nos siguen de fuera del país como en Panamá les reporte algunos amigos desde territorio canalero como el ingeniero Jesús Veita Altamirano sintonizando Teletica.com en territorio panameño Ebrardo nos reporta también sintonía desde Estados Unidos el panameño excapitán del Zapriza Adolfo Machado que dice que está sufriendo en la transmisión de su Teletica y que ya tiene todo listo el domingo para ver el clásico y el Super Bowl allá en Cristo y el Machado yo creo que Machado ni entrena por estar viendo a Zapriza no se y el Ronquetti la pelota para Marvin Angulo anticipa y se la deja Osvaldo Rodríguez El Pato pelea el balón vuelve Ronquetti el dedillo le queda a Wilber a Sofaifa y la quita Ronquetti el Bach Rosa Atriza para el gol el patador no los Jatos que se están peleando muy mal muy mal van salida Santos pasa 15 Josep Mora saca vamos vamos ahí vamos vamos el que le pica Angulo sigue Angulo sigue Angulo compararon en seco después del caberón que se pegó en la Santos pero para Santos igual al saque de banda ahí quedó el saque de manos al cuadro visitante ya decíamos ha tenido un excelente arranque de torneo el equipo de Johnny Chávez confirmó lo que hace Johnny Chávez se acuerdan a Corangulara de Cristian de que era una gran oportunidad el equipo para crecer enfrentarse a rivales de más peso que le iba a dar madurez al equipo y se estabiló sí y ganó ya en la abuela empató en Heredia después de que había recibido grandes goleadas con la liga cortó una racha enorme sin ganar y hoy está arrancando un punto en Tioas que hace también mucho no lo consiguen muchas situaciones positivas numéricas e históricamente hablando para este plantel que comanda Johnny Chávez tenemos una gran triник un gato y elinha Aleman aprovechó p ella ¿ el gracias Padre el el machón una uno por uno Cristian Martínez buscando a Joseph Mora Darío Colindres Enfrenta Madrigal Colindres va a buscar linea final E insiste Colindres Pegao en la marca Colindres No sabe ni que hacer ya Colindres Abre ahí Abre ahí Medio territorio Marvin Angulo Si no sabe no sabe que hacer Para atrás igual Tiene un candado Ahí Fabricio, Ronchetti Heiner, Mora Ya va a seguir Colindres entra Viene Daniel que anda al centro Muy pasado La pegó mal Daniel Colindres Espumándose la ocasión ofensiva Ojalá que uno deje al centro Con los dos puntos metidos en el área Ronchetti y Saborillo Tratando de que le llegara el centro Pasó totalmente a la arcuriza El técnico Johnny Chávez que busca su tercera victoria en Tibás Ganó una vez con Cartaginés y una vez con la Universidad de Costa Rica No lo hizo con Pérez Celedón y San Carlos Y hasta el momento con el Santos de Guapiles El historial de Johnny Chávez en este escenario Donde ante el Zapriza Ganó dos veces, empató cinco Y perdió en siete ocasiones Álvaro Saborillo intenta irse entre dos Tapabango En el desvío de Osvaldo para Raymond Salas Recupera el Santos, rendidor de Salas Autor del empate Atrás Madrigal, largo el servicio Lejo de Leonardo Adams Ahí lo tienen a Johnny Chávez Ornada a ciento del Campeonato Nacional El próximo domingo Ahí viene el clásico Aquí en el Ricardo Zapriza Aniel Colindres El contacto para Fabricio Ronchetti Relevo De Geiner Mora Geiner de zurda Levanta para Saborillo de cabeza con Ronchetti Ronchetti No logra Se la quitaron a Ronchetti Hasta ahora no ha hecho nada El cambio para Juan Diego Madrigal El cambio para Juan Diego Madrigal Aquí se viene La acción de Ray Monzana Juan Diego Madrigal Salva al piso Falta de Joseph Mora Cerca del área Tiro libre para el Santos En un buen relevo En un buen relevo que hace Santos Ahí en el costado Frente al área Leonardo Adán Bailer Munguillo Sube Garro también A colocarse frente al arco parado Bajo todos a prisa la marca A cobrar López A cobrar López A Santos con posibilidad de hacer un 2 por 1 Veintisiete minutos Lo mata En el área chica Balón al córner Tiro a la esquina Corrando a Pichotama a Carvajal Ve bien el tiro de esquina Cobrara Ospaldo Rodríguez Se mantienen los mismos en el área Se levanta el centro Cabezazo Fuera Bunguillo La gana a las alturas El balón sobre el arco La tuvo cerca Cerca el Santos Hombre con gran fortaleza En el juego aéreo Eder Munguillo Uno a uno Aquí en el Zapriza Ulises Segura Olvido partido En los últimos minutos Por lo menos Saborío salió a goles Y Varas así Nada Empezando Debería remate Que colindres Así Sampriza Ederson Orszano Que subió Es Má Nunca se la pasó Aquel Que subió Má Rodríguez Con Marvino Bando De nuevo Baldo Wilmeraz Ofeipa La pared Dos baldas Arranca Va el Santos Contacto Para Adán Fuera de juego Bandera arriba Posición prohibida Leonardo Adams Felipe algún aspecto ahí en los banquillos Yori Chávez está de momento conforme con lo que ve pero quiere que salgan más, que sean más simples también, que no compliquen el juego mientras Don Carlos Watson mira una y otra vez al banquillo en cualquier momento va a necesitar otra variante está muy cómodo con lo que ve en la cancha el técnico Morado ¿Qué pasa? Tira a China Tira a Urrida Centro Se levanta el centro En el área le queda Gulo la barrida Y el saque de esquina de nuevo El centro El centro Rechazo de cabeza Ahora el balón Cristian Martínez Y detiene las acciones El árbitro Hay un hombre tendido Marvin Obando Tendido El defensor del Santo Felipe Y se golpeó Pareciera fuertemente La parte de atrás de la cabeza Lo que reclaman también Los jugadores del Zapriza Que el contacto fue fortuito Sin embargo Ahí detiene las acciones Va a continuar sin problema El jugador del Santo Después de esa acción Con Cascante Ahí va Bingo Bando Se va A arreglar el juego Y el Santo Se envía El servicio Territorio Morado Ya son 31 minutos Cristian Ay que fue ese balón Me dio un pico la bola A los 20 minutos Del primer tiempo Y empató siempre En el primer tiempo Gol Pizzacat De Raymond Salas Para este Uno por uno Que viene Fabricio Ronquetti Ronquetti Falta Adelto Diceno Y la tiene Dersol Orzano Busca la salida Balón entre dos Leonardo Adam Céder Dersol Orzano Vuelve con Adam Se el desvío Hay partidos Que dejan Una gran sensación Por ejemplo Claramente Lo que hace Santos Se buscan Se acompañan Hacen triangulaciones Siempre hay Posibilidad de pasar No pasa nada Cualquiera de los dos Puede ganar Madre Lo que le estaba faltando Era hacerle buenos partidos A los tradicionales A los grandes Pero en la cuadrangular Anterior Pues Algún Algún kilometraje Ganó este equipo Más allá de que Terminó último De esa fase Final Del torneo Aquí viene El cabezazo De Rodríguez Que se pierde Ah James El terror no de juego Ahí está el roce Cuando la frota Está moviendo El juego El contacto Para José Mor Ica Colindres Levanta En el esférico Pica el balón Espera Del monguí O rechaza El capitán Del Santos Y por cierto No es para Zapriza Me ha olvidado Contra Zapriza Hay un detalle Que no deja De llamar la atención Santos En Guapiles No recibe a Zapriza Desde el invierno 2015 Más de un año Sin jugar Ante Zapriza El encuentro Del verano 2016 Fue ese partido Que no se pudo realizar Por una deuda Que tenía el Santos Con la caja Y al siguiente torneo Santos decide Llevar al estadio Coyella Fonseca Al juego de fase regular Y al bello Mesa El de la cuadrangular Es un detalle Que no deja de ser menor Santos no ha tenido La opción De enfrentarse a Zapriza En los últimos meses Jugando en el estadio Eval Rodríguez Servicio filtrado Que le queda al arquero Para allá Morales Ese último encuentro Cristiano ganó Zapriza 0 a 4 En el primer duelo Por cierto Entre Johnny Chávez Y Carlos Watson Ya Con Zapriza Y Santos Respectivamente Rechazo de Morales Viene Dave Mayri La gana por arriba Estuve A Rodríguez Otra vez Mayri Ahí la tiene Marvin Angulo A cerradar el esférico Para Ulises Segura Camina el ataque Ulises Por un costado Cierra Saburio Ronquetti Viene el centro Rechazo De queda Wilber A Sofa Eiffel Da para más E insiste Josep Moro Atrás Con Julio Cascante Da prisa Con el balón Angulo Marvin La da Para Dave Mayri Madre Que pasan cosas buenas Madre No tonteras Madre Vuelve por ahí Marvin Angulo Insiste Zapriza Saborillo Va entre dos Cerca del área Intenta pararse En la pelota Madre 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 Se sacan el esférico A Saborillo La tiene Olvaldo Viene Rodríguez Me pasan cosas Me a ver Olvaldo Para Adams Gira el balón Atrás A vieja Maras Que pasas Madre Vale Vamos a buscar Margo de Moncha Para el número 3 Del Zapriza Mientras el Santos Ya tiene listo También aquí El número 88 Starling Matarrita Para ingresar Al terreno de juego Felipe El asistente De Johnny Chávez Es José Araya José Manuel Araya Correcto De verdad Creo que Aquí en la referencia Él Trabajó en su momento Con el Barrio México Con el Barrio México Sí, correcto Muchos años En el Barrio México Incluso Dirigiendo En el Primera División Y en el Torneo de Copa Que es el famoso Torneo de Copa Que solo tuvo Pues Tres ediciones En la historia reciente Por cierto Que con ese estilo De uniforme Pues se asemeja un poco El Santos A Barrio México Ahora Santos Que no había utilizado Esa especie de franja Que no es Pues exactamente Igual a la del Barrio México Pero a distancia Se ve bastante parecida Sí, lo que falta Es la pantaloneta azul Del Barrio Sí, aunque el Barrio También usaba esa combinación De pantaloneta blanca O no Un equipo histórico Del Fundo Nacional Que por cierto Johnny Chávez lo dirigió En el Liga de Ascenso Durante algún periodo En el cual Johnny Estuvo fuera De la máxima categoría Está en la cancha Starling Matarrita Se viene el Santos Rey Montacorazo El rechazo Del Zapriza Le queda Fabricio Ronquetín Y al final Pasó lo mismo De siempre Saque de puerta Sí, Johnny Chávez Sí, Barrio México Que en algún momento Se llamó también Municipal San José A inicios de los 80 Todo eso jugaba Con el escudo De la municipalidad De Cantón Central De San José Algo que sus afirmanos No tomaron De muy buena manera Equisito Sí Equipo de tradición De nombre Querido en el Fútbol Nacional Del Barrio México Especializado En fomentar jugadores Está con muy buenos Futbolistas El más grande de todos José Manuel Chinimba Rojas Bien, saque de puerta Para el Zapriza La salida De Cristian Martínez Esto lo dice Bernardo Por quedar bien Con Chinimba Para el domingo Todo jugaba muy bien Muy bien Yo lo admiraba Buscan a Saborillo Raspa para de cabeza Aquí está Brian Morales Aparte fue Fue pues También uno de los jugadores Que más marcó La historia de ese equipo Aunque hay otros Ahí estuvo aquel Delantero Guillermo Tierra Acuña 10 minutos más Sería Por la liga deportiva La Jolense Ya pues Echando el casete Bastante para atrás Y los fiches Salgado Un partido muy cerrado Primera división Pero ahí estuvo En divisiones menores Hernán Velcro Sí Pero Primera se jugó Eh Costa Rada Funcionaba Esta por el penal Es que tú Puedes llegar al gol Madre La única forma Que pueda llegar al gol Madre Pero Hernán También ahí Viciosa camiseta De hecho Alguna oportunidad Tuvimos En algún momento Tuvimos un trabajo De Barrio México Para la biblioteca De CEDEMAS Y es un equipo Con una historia Bastante rica Como tantos Del fútbol de Costa Rica Que merecen Conocer un poquito Más de su historia Y lo libre Para el santo Cerca del área Hay que recordar Que estuvo En primera La última vez Y no descendió Sino que Toda aquel Toda aquella situación Polémica Que se presentó A nivel dirigencial Lo dejó por fuera Sí Y no solamente No descendió Sino que en el torneo De invierno Fue junto a la liga El segundo mejor equipo Del torneo Se proyectaba incluso Por qué no Para pelear la opción Y era una final Pero bueno Justamente ahí fue donde Se le sanciona No juega la fase final Luego juega un rato En el torneo de verano Y lo terminan expulsando A Río México El Osvaldo el centro Pasado el servicio En el tiro libre McDonald's Salida de Heiner Va a robar Leonardo Adams Adams Heiner Va al piso Espatarrito en el centro Va a la galaria Peligro Pica el balón Y le llega Ray Monzalas Era saque de puerta Para el Zapriza Te tiraste muy tarde Heiner Toda situación De Río México Obligó A jugar Dos torneos cortos Con solo 11 equipos El famoso torneo En que en cada fecha Un equipo descansaba Como tantas y tantas Historias Particulares Se tiró bien Se tiró bien Se tiró bien Se tiró Gol Uy no Frente al arco Ronchetti fue Tocando Tocando a pere La pelota Ronchetti Va cayendo Se encuentra Soltando Brian Morales Estuvo cerca El remate El remate fuerte El remate fuerte de Álvaro Saborío El guardameta Morales Que bloquea de frente Y Ronchetti Me parece que se encuentra La pelota Y ya no le da tanto espacio Para soltar El remate Por el portero de Santos Ya tenemos Cristian Casi 40 minutos Viene buscándola López Uy mirasó Fáifa Se llega un rival La pelea Ronchetti Fabricio Ronchetti Ulises Segura Ataque Delsa Prisa El cambio Para Colindres 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 Va a tirar Sí que Colindres Cierra en el camino Llega Josep Mora Cristian Martínez El cambio Ahora Rini Mora Mora Contra Starling Matarita Mora Hace un poco Más rápido Ya el valor Julio Cascante Todos los jugadores De campo En territorio Del Santos Viene al centro El rechazo De José Narro 40 minutos De juego Buscan a Starling Matarita Anticipa Dave Mighty Y la tiene Marvin Angulo Palón al área Para Saborío No logra dominar El esferico Le queda a Carlos El rechazo Para Leonardo Adams Que va contra Julio Cascante Adams Arranca Va en velocidad El Oco Adam Ahí va El hijo del helado Perdido el Oco Adam Ahí va Chabonea Sigue ahí Ombando Marvin hacia atrás Para Starling Matarita Y este para Wilber Asofeifa Ataca al salto El adió Para Osvaldo Está frente El año Malta Tiro Carvajal Carvajal La pelota Y luego Y luego El surdazo Colocado Pero Le da tiempo Al guardameta En la reacción A Duane Carvajal Cuando va lentamente Matarita Esa Toda la agarramos Esquina 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 El último equipo Que sacó Un punto Acá En julio Del año Pasado El ataque De Zapriza Balón Para Angulo Baja el balón Levanta El centro El desvío Frente Al arco Fuera Ronquetti Iba Bonguillo En el desvío Y la pelota Que pasa Al corner Esquina Lento Como Angolica Cerca De la portería De Morales Esquina La presión De los dos Ojo Está que es ¿Qué pasó? Ahí Uy Madre Frente al arco A la bota Cuando hay un reclamo De los jugadores Al asistente Que fue la vara Madre La que se perdió Saborio Sí, Cris En el reclamo Me parece que Porque cuando se da El rebote De la primera acción Y lo toma Marvin Angulo El juez de línea Levanta su bandera Me parece que Indicando que Angulo Estaba en posición prohibida Sin embargo Después la baja Y deja continuar La acción El referee principal Esa es en línea Carlos Hernández Ahí está Ricardo Montero Con una amarilla Amarilla para López Debe ser López Con amarilla 43 minutos Aquí está la acción El rechazo Ahí está la bandera Río El árbitro La deja seguir Viene el centro Y frente al arco Se la pierde Saborio Acción polémica En esto Final del juego Recordemos El campeonato Está poniendo Bastante estrecho Recordemos que El fin de semana Del sábado Arrancará la jornada Con Herediano San Carlos A las 8 Pérez Celedón Cartaginés A las 8 Lo tendremos en vivo Desde Pérez Celedón Para el domingo A la 1 y 30 Liberia Carmelita A esa misma hora Santos Limón Y ahí también También lo tendremos En vivo Este juego Del Santos Que se mantiene Líder El campeonato Belén Universidad De Costa Rica La 1 y 30 Y el clásico Zapriza La Juelense Clásico 309 A las 4 De la tarde En San Juan De Dios Llevamos que Información La Liga Le da vuelta El marcador Que desertas Al 82 La Liga Le está ganando A Belén 1 por 2 Conquera La Liga Ahora Belén Va Zapriza Ahí Adelante Va El Zapriza Al ataque 44 minutos Ronquetti Terminando el partido Colindres Entra Uy Ay Madre 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 Saborío Madre Prefiero Blackburn Madre Quien es Cerda Creo que es el primer gol De la Liga Si Buen jugador Ese muchacho Ojalá Termine Apianzando Viene Desmairi Hay una carga Contra Leonardo Adams El tiro libre Será para el Santos Llegamos A 45 Minutos De juego 4 más Cristian 4 y 49 Cobra López Balón al área El rechazo De Cascante Aquí están Uno Falta En barro Viene la salida Del Zapriza Uno a uno Aquí en el Ricardo Zapriza Y más Arrecha Zamunguillo Camacho Con el pecho Arroba Cristian Martínez La tiene Joseph Mora A Ulises Segura Metido En punta izquierda El relevo De Colindres El desvío El desvío El desvío El desvío Saque de manos Para el Zapriza Viene a cobrar De nuevo Joseph Mora Colindres Levanta El centro Me quedé viendo Guardado Guardado Justa Bolas Vale Uy Vale Se ocupaba La cabeza Saboriva Ahí Se enciende El estadio Se enciende Se enciende El estadio Se entra Ya inyecta ese jugador Ay madre Ya inyecta ese jugador Madre Se enciende Madre Se enciende Para Camacho Falta De Ulises Segura Madre Sea hueón Madre Ahora pierde tiempo Y se gana La tarjeta amarilla Así es Queda afectado Jesús Camacho La falta abajo Fuerte De Ulises Segura Cuando iba Por ese balón En la recuperación De esa segunda pelota Amonestado Ulises 47 minutos Le quedan Dos al partido Y lo libre Para el Santos Va a cobrar César López Levanta el centro Leonardo Adam Empujaba Keiner More Apurará las acciones El Zapriza Momentos finales Ahí están Las de Saborillo Esta es la cantada Saborillo 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 Esa es la misma No se le perdona Madre Va para el minuto 49 Casi un minuto Ya cada un minuto Saque lateral Para el Santos Tiene a cobrar Edher Monguio Capitán para Leonardo Adams Raymond Salas Otra cascante Tiene Raymond Metido ya en la esquina Al desvío Del defensor Zaprisista Cuando llegó Santos Se trajeron Un tremendo parlante Que lo traía Ed Monguio Y le pusieron Buena música Para relajarse Y esa vibra De momento Le va sirviendo Líder del campeonato Nacional Del Santos Tiene Tiro de esquina Para Santos Y el balón Ya se está Ya se está Cunciendo El tiro de esquina La pegó Un contrario Salas Y se gana En el córner 15 segundos Para el final Puede ser La última acción Del partido Y mal Parece que va a ser Un empate Se va a cobrar El tiro de esquina Tiene Salas Hacia serie Roban el balón La busca Colinda Y el balón Por fuera Tiempo ya De nuevo Para el Santos Terminó Uno a uno No hay gusto